Cheryl Rubio, bienvenida a la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, felices de tenerte. Bueno, y cuéntanos cómo te ha ido en esta aventura de mudarte de ciudad en medio de las circunstancias actuales que vive el mundo. Ha sido increíble. Creo que no esperaba hacer este cambio en estos momentos. Obviamente, la situación iba a ser totalmente diferente cuando mis planes eran igual venirme para acá. Pero ha ido todo muy bien, la verdad. No ha sido tan complicado como pensé que iba a ser. Bueno, ¿y qué te motivó? ¿Qué te llevó, Cheryl, a cambiar de lugar de residencia? Ok, esto es medio... No lo he dicho. Fíjate que lo iba a decir pronto en mi canal de YouTube, pero está bien, lo voy a decir con ustedes. Mi novio. El amor, diga, el amor. El amor, el amor. Queremos estar juntos y queremos que esta es una buena ciudad para poder estar juntos. Igual para lo que yo hago, que es actuar. Ahorita no está pasando absolutamente nada, todo está paralizado. Yo también tengo mi proyecto personal, que es YouTube. Hago muchos videos en YouTube. Y lo bueno de trabajar también en redes sociales es que puedes estar en cualquier lado del mundo. Entonces decidimos basar nuestra base aquí en Nueva York, porque aparte de hoy está trabajando acá. Bueno, o sea que nuestra querida YouTuber se ha ido a Nueva York. Porque el titular es Por Amor. Cuéntanos cómo se conocieron, cuánto llevan juntos. ¿Quién es este afortunado personaje? Bueno, nunca había hablado de él en una entrevista. Lo conocí en diciembre de hace dos años casi. Ya vamos a tener casi dos años de estar juntos. Todo pasó muy loco porque yo soy venezolana y yo estaba viviendo en México. Y me fui, para hacer la historia un poco corta, me fui a Miami para pasar unas vacaciones en Miami. Y él casualmente también es de Nueva York. Y toda su familia se fue a Nueva York para pasar el diciembre allá. Y nos conocimos en mi cumpleaños. Porque él era amigo de un amigo de un amigo. Y así nos conocimos. Y empezó todo muy rápido, la verdad. O sea, fue 100% amor a primera vista y yo era de las personas que no creían en el amor a primera vista. Quédate con Hola TV.